y de frenado. Estos factores los vamos a calcular ahorita. Bien, tenemos también aquí en dónde queremos que actúen los carriles. Más bien, ¿qué carriles queremos que actúen? Vamos a dejar los tres. Bien, después de eso, nosotros creamos las cargas. Creamos las cargas, la carga de la barrera izquierda y la derecha. Creamos las áreas, que es donde va a ir el área de rodamiento. Las creamos para después aplicarlas. En Bridge se aplican, las aplicamos, barrera izquierda, barrera derecha de 0 a 30 metros. Y después el área de rodamiento de 0 a 30 metros. Las podemos ver en la parte de Home. Donde está este simbolito del área. Y le podemos poner la carga que nosotros querramos ver. Por ejemplo, ya vimos la de las barreras. También ya vimos la carga repartida de rodamiento. Entonces, ya ahí está. Ya también pusimos, después de esto, ya también pusimos las combinaciones de carga. Combinación 1, en lineal, porque queremos que la sume. La combinación 2, nada más cambia el sismo y las va a sumar. Y una envolvente, que es con la que nosotros diseñaríamos. Que es las máximas expresiones que se generen del combo 1 y el combo 2. Bien. Para las combinaciones que vamos a ver más adelante, van a tener dos tipos de combinaciones. Tanto de diseño como las de servicio. Entonces, ustedes van a tener aquí diferentes envolventes. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Por esta parte, ya sabríamos... Bueno, el diseño se vuelve repetitivo. Tendríamos que estar metiendo varias combinaciones, diferentes casos de carga, diferentes vehículos, etc. También vimos que si nosotros quisiéramos meter... No, no quisiéramos meter todas las autos en combinación. También podemos meterlos aquí, en esta parte que dice Movi. Modify. Yo no lo hice, yo lo quité. Pero aquí podemos meterle, si va hacia... Empezando el puente o regresando. Dónde empieza, dónde termina. Y a qué velocidad queremos ver esos elementos mecánicos que se generen por ese camión. No lo voy a meter porque estaría a repetir la carga. Le voy a decir OK. Bien. Ahora sí. Vamos a ver cómo tendríamos que ver todos los resultados. Voy a correr todos. Y le voy a poner OK. Por favor, si hay alguna duda, porque yo sé que el proceso a veces, de la parte de las definiciones de las cargas, suele ser un poco repetitivo. Entonces se llega a confundir como cargas y casos de carga. Si tienen duda, por favor, pregúntenme. Y sin ninguna preocupación, la podemos resolver esa duda. Entonces ahí está corriendo. Se va a llenar este filtro verde. Como es un análisis sísmico y es un análisis estático y saca las envolventes, tarda un poquito. Vamos a esperarlo. Ya está. Vamos a ponernos en Home. Y lo primero que debemos de checar, antes de checar fuerzas, antes de checar otra cosa, debemos checar nuestro análisis modal. Apply. Close. En este análisis modal, vemos que nuestro periodo de la estructura es de punto 9. Vamos a ver, por ejemplo, que nuestra estructura tarda casi un segundo en ir y regresar. Voy a darle Start. Ahí está. Quiere decir que esta es la forma en la... Dependiendo su configuración, su geometría y sus condiciones de apoyo, es en el modo de vibrar que va a entrar el primero. Puede entrar en este modo también, en el segundo, en el tercero. Y de ahí en adelante hay diferentes tipos de modos de las cuales se puede mover la estructura. Sin embargo, nosotros tenemos que procurar que se mueva siempre en la manera longitudinal, en el primer modo, y transversal en el segundo modo. Vamos a ver el modo. Ya está. Eso nos va a asegurar que las fuerzas sísmicas que nosotros calculemos estén direccionadas como nosotros queremos. Les dije, hace rato, el análisis modal no salía porque tenía un error en la parte de meterle el cabezal con las unidades. Y ni siquiera me lo dibujaba, pero ya encontré el error. Y nada más sería volverlas a cambiar. Si ustedes no tuvieran ese error, no tuvieron por qué tener ese problema. Entonces voy a darle, por ejemplo, aquí Extrude. Apply. Y lo voy a poner... No de forma. Ahí está. Bien. Ahora, nosotros en esta parte de Home vamos a poder ver diferentes símbolos. Este de acá es el no deformado. O sea, nos va a manejar la estructura sin ninguna deformación, sin ninguna carga. Vamos a meternos al estándar. Y vamos, por ejemplo, a ver este simbolito de acá junto. que es la respuesta del puente. Aquí tenemos, por ejemplo, las fuerzas. Nosotros podemos decir, en nuestro puente, que es el que ya hicimos, las fuerzas. ¿Qué quieres? Fuerzas, esfuerzos, desplazamientos. Desplazamientos cada décimo punto. Vamos a ver las fuerzas ahorita. Del puente entero, o te vas, o te puedes ir por viga. Entonces, aquí están. Tres, cuatro, cinco. Ahí está. Estas son fuerzas, nada más, que se han generado. Bien. Vamos a ver, ahora, estamos viendo los momentos. Todo esto con el combo de carga muerto. O sea, por peso propio. Momento tres, momento dos, la torsión, la carga axial. Vamos a ver, entonces, la móvil. Vean cómo se va haciendo la envolvente. Recuerden que estas envolventes, ya sabemos por qué salen así, porque sí está pasando el auto. Si no nos salieran de esta forma, no nos saldría, no nos saldría, no nos saldría un mínimo y un máximo. O sea, no nos saldría un envolvente. Ahora, esa es nada más de la móvil. Vamos a ver la de la combinación uno. Ahí está. La combinación dos. Y vamos a ver la envolvente. Y ahí está. Nosotros podemos ir recorriendo y obtener los momentos. O cortantes. Este era cortante. Estos son los momentos. Ahí está. Bien. Vamos a ver ahora. Vamos a podernos ir en la móvil, por ejemplo, móvil. Nos podemos ir por viga. Esto cambia por las condiciones de frontera. Vamos a ver en la combinación uno. Ahí está. Bien. Le voy a poner don. En la parte de acá, nosotros podemos sacar las tablas. O sea, podríamos sacar los resultados. ¿Cómo? Yo me metí aquí a tablas. Le puedo poner estructura. Le puedo poner dame las reacciones. Dame las formas modales. Y me los va a lanzar. Toda la información que se derive del... Ahí están las formas modales. Los factores de participación que se han sacado. Toda la información que se genere del modelo van a estar en estas tablas. Por si ustedes necesitan sacar la información. Esto es muy útil porque, por ejemplo, voy a sacar de nuevo pues, no sé, la información modal. Ustedes las pueden exportar aquí, File, Export, Excel. Y les va a exportar toda la información a un Excel. Claro que tarda un poco, ¿no? Ahí está cargando. Ahí está cargando. Ahí está. Muy bien. Y ahí está. Entonces, así lo pueden hacer para los elementos mecánicos como momento, cortante, todo para las vigas. Vamos a ver, por ejemplo, este. Para ver el sismo en X. Aquí está. Vean las columnas. Sismo en Y. Podemos ver los momentos. Podemos ver los cortantes. Ahí están. Si le picamos, nosotros podemos ver los cortantes que se generan acá. Bueno, simplemente con pasar el apuntador sobre las columnas. La fuerza axial. Ahí está. Ahí está. Muy bien. Vamos a meternos a la parte de las reacciones. Vamos a sacar las reacciones, por ejemplo, de la carga muerta. Aplicar. Aquí están las reacciones ya para cada viga. Voy a meter un poquito más acá. Ahí está. Las reacciones para cada viga. La reacción es para cada columna. Ya está. Nosotros debemos ir haciéndolo, aunque lo hagamos en el programa, debemos ir haciéndolo a mano para corroborar mínimo la bajada de cargas. Por ejemplo, podemos ver las reacciones debido al sismo en X. Voy a darle a aplicar y ahí va. Ya las cargo. Ahí está. Muy bien. Tarda un poco. Ahí está ya. Ahí está. Bien. Ahora vamos a ver las los esfuerzos que se pueden generar. Voy a picarle aquí. en el Shell. Voy a ir jugando con este. Ok. Aquí hay una serie de esfuerzos. Voy a ir jugando con esta parte de acá. En los Frame, por ejemplo. Ok. Y aquí vemos. Voy a ir. Quiero que salga la gama de colores. Un momento más. Un momento más. Muy bien. Voy a picarle aquí que es donde se ve la gama de colores. Ahorita lo vemos. Acá está. Este es de la carga muerta del tablero. Voy a picarle de nuevo acá. Estoy tratando de que vean todas las opciones que tiene el programa para que ustedes ya puedan ver más a detalle que después cómo sacarlos. Aquí hay otro. A ver este. Ok. Tengo seleccionado uno. Lo voy a quitar. Listo. Ok. Ya está. Aquí vemos que es parejo. Deberíamos revisar de nuevo con nuestro cálculo a mano. Ahí está. Aplicar. Y de este lado nos va a presentar los esfuerzos que se generan. bien. Aquí nos marca cero es porque estamos seleccionando nada más esta parte. Cero tres, tres. y de este lado. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Y en la carga móvil no la ha repartido, voy a meterle nada más carga móvil, carga móvil máximo, visible. No me está cambiando el color. Bien, supongo que es mi versión, en la de ustedes lo generará bien. Aquí en esta parte se les debería pintar una parte de los esfuerzos más, una gama de colores como la que tenemos acá. Pero para los diferentes puntos. Aquí me parece que nada más está tomando la parte del cabezal, por eso no lo está marcando. Esta versión no sé si sea la correcta. No, sí es la correcta. Aquí está. Esta nada más es la parte del cabezal y las pilas. Bien, ya está. Y aquí estamos viendo ya la parte del cabezal. Voy a darle aquí. Y voy a revisar las cargas de acá. Carga móvil. Voy a dejarla en móvil load. Sí, móvil load está bien. Todo está bien. Ok y ok. Ya está. Vamos a correrlo de nuevo. Vamos a correrlo de nuevo. Ahí está. Corriendo. Vamos. Sobre. Bien. Vamos. 48. T knowledge. Fui. Field mode. others. Y. Vamos. voy a ir a home y aquí podemos ver bueno, de hecho aunque no podamos ver la parte ahorita de los esfuerzos en el tablero, porque es mi versión supongo podríamos verlas en esta parte donde dice esfuerzo, sobre las vigas entonces vemos que si está corriendo nada más que la parte de las cargas, de la distribución de los colores no nos lo está mostrando sin embargo aquí ya tenemos nosotros que si está corriendo el análisis o sea los esfuerzos los podemos ver aquí por la viga entonces nosotros podríamos ver los esfuerzos envolventes máximas y envolventes mínimas, máxima y mínima aquí están no, al parecer tiene un error la versión donde no muestra los esfuerzos repartidos con color, sin embargo sabemos que está corriendo por esta parte de acá aquí podemos ver, estos son los S1-1, S1-2 que yo estoy pidiendo en la gama de colores sin embargo los puedo ver por medio de las vigas vean aquí están los esfuerzos arriba y abajo bien carga móvil envolvente entonces aquí nosotros ya podríamos ir viendo cómo se van generando nuestros esfuerzos también podemos checar desplazamientos con envolvente máximo y mínimo entera de la sección la sección transversal o la rotación aquí me va a generar el de todos va a generar aquí una envolvente entonces una disculpa no se logran ver en la gama de colores sin embargo el de ustedes yo supongo que sí pero sabemos que está corriendo porque aquí nos me está mostrando ya los resultados bueno si nosotros nos colocamos en cierta distancia pues podríamos obtener los momentos o desplazamientos o todo lo que nosotros necesitemos para sacar nuestro análisis estructural bien por mi parte hasta aquí llega la parte de la modelación si se dan cuenta es muy sencillo solamente se tienen que seguir las pestañas vamos a entrar ahora a la parte del diseño la parte del diseño está también normado aunque el CCI Bridge tiene una parte para que diseñe aquí en Code Preferences yo no les recomiendo que lo tomen debido a que el diseño siempre debe estar pues calculado a mano más bien es tomar los elementos mecánicos de aquí del puente y una vez con eso ya entrar a la parte normativa de la CI para eso voy a dejarles al mando al maestro en ingeniería Alfredo Pacheco yo voy a abrir su exposición en esta parte de acá y ahorita vamos a ver combinaciones de carga vamos a ver partes del partes del puente como se diseña según la normativa y vamos a ver la parte de los elastómeros y la parte de proceso constructivo que es la parte yo considero más importante de esta sesión entonces los los dejo con el ingeniero Alfredo Pacheco y muchas gracias hola buen día amigos del Perú como ya me hizo el favor el ingeniero Omar Borrocos de hacer la presentación mi nombre es Alfredo Pacheco nosotros vamos a continuar con la parte de la presentación en la parte de combinaciones de carga es un poco abundante el tema las combinaciones de carga debido a que en realidad hay que conocer la filosofía de diseño de los estados límite que toma en cuenta el asto como puedo repetir la filosofía de diseño por factores de carga y resistencia es el que utiliza el asto que quiere decir esto que es lo que resiste la estructura contra lo que demanda ¿sale? todos los componentes y conexiones deberán satisfacer la ecuación precisamente de los factores de carga y las propiedades mecánicas de los elementos contra las cargas y sus factores que la afectan ¿sale? en realidad hay que tomar en cuenta que que esta consideración tiene que tomar factores de carga que es un multiplicador obtenido estadísticamente y que se aplica a los efectos de las fuerzas ¿cuáles fuerzas? las cargas vivas cargas muertas cargas accidentales entre otras ¿cuáles son los factores de resistencia? es el multiplicador obtenido estadísticamente y que se aplica a los valores de la resistencia nominal ¿qué quiere decir? ¿cuáles son esos factores de resistencia? son los factores que afectan a la resistencia de cada uno de los elementos ¿sale? también tenemos que tomar en cuenta los factores de resistencia que relacionan ductilidad redundancia e importancia e importancia operativa del puente factores de ductilidad de redundancia de importancia operativa de efectos de fuerza resistencia nominal y resistencia facturizada ¿sale? los cuatro estados límite que toma en cuenta el ASTO son los de servicio ¿cuáles son? la revisión de la deflexión de los elementos principales que son las traves el agrietamiento y los esfuerzos es lo que la última parte que estábamos viendo en la parte del análisis estructural otra parte importante son el estado límite de fatiga y fractura que limita la propagación de agrietamiento bajo cargas repetitivas para impedir la fractura durante el periodo del diseño del puente que comúnmente conocemos como el efecto del gripe ¿vale? el estado límite de resistencia se debe de considerar para garantizar la resistencia y estabilidad local y global para combinaciones de carga estadísticamente significativas que el puente experimentar en varias partes del mundo lo conocemos como estado límite de resistencia o estado límite de falla ¿quiénes son? los elementos mecánicos momento torsión cortante flexocompresión etcétera son todos esos elementos mecánicos a los que tenemos que revisar cada uno de los elementos los estados límite de eventos extremos depende la región del país en donde estemos lo vamos a tomar como estado límite de eventos extremos sin embargo no sé si en Perú pero al menos aquí en México estos eventos los consideramos dentro del estado límite de falla que es en realidad del sismo alguna carga por algún tipo de acción accidental como la marea el viento y entre otros ¿no? entonces para cada uno de estos estados límites de servicio se tiene que hacer una revisión y con esas consideraciones se hacen las combinaciones de carga para eso tenemos que atender la tabla 3.4.1 guión 1 de lasto en donde están los estados límites del lado izquierdo podemos verlo son resistencia evento extremo servicio y fatiga ¿sale? para eso hay una definición por ejemplo resistencia 1 que es se refiere a la combinación básica de carga relacionada con el uso vehículo vehicular normal sin considerar el viento para la resistencia 2 se refiere a la combinación de carga relacionada al uso del puente mediante vehículos de diseños especiales especificados por una dependencia una región o vehículos que permiten la evaluación sin considerar el viento ¿sale? para la resistencia 3 tenemos que es la combinación de carga relacionada al puente expuesto al viento con una velocidad mayor a 90 km por hora entonces vemos que cada uno de estos estados límites van a tener una pequeña variación definiendo cada una de las cargas que se refieren a las cargas permanentes y a las cargas transitorias por ejemplo también tenemos para el evento un extremo uno que se refiere a la combinación de carga que incluye sismo y para la de evento extremo dos combinación de carga relacionada a la carga del viento veíamos que dentro de la presentación hay varias consideraciones que se tienen que hacer para la revisión de sismo y viento en diferentes puentes eso depende de la importancia la ubicación y su servicio podemos definir cada una de las de las nomenclaturas de las cargas y aquí como van son afectadas por sus factores y sus modificadores de estas combinaciones para para poder entender esta parte hay que obviamente hacer la definición de cada una de las denominaciones para cargas permanentes y transitorias para las cargas permanentes tenemos que la fluencia lenta o efectos de clip son la CR DD fricción negativa hundimientos o asentamientos en cimentación son partes bastante importantes y que se tienen que considerar en el análisis estructural del puente podíamos ver que dentro del análisis existía esa parte en donde podíamos ingresar la rigidez equivalente del suelo para considerar la interacción suelo-estructura de los puentes de ese peso propio de los componentes estructurales y accesorios no estructurales que conocemos comúnmente como parapetos barreras guarniciones carpeta asfáltica incluso el peso de las superficies de rodamiento que también están consideradas por otra parte aquí en el ASTO e instalaciones para servicios públicos como pueden ser barandas señalamiento que no podemos dejar de lado y que tenemos que considerarlo en el análisis el empuje horizontal del suelo esfuerzos residuales acumulados resultantes del proceso constructivo es una parte bastante importante y que debemos de asegurar de ser analizado en el programa sobrecarga del suelo presión vertical del peso propio del suelo de relleno fuerzas secundarias debido al preesfuerzo en estado límite de resistencia o estado límite de falla y fuerzas debido a la contracción del concreto cuando o acero incluso ¿no? cómo se comporta un tablero cuando los materiales empiezan a presentar el fenómeno de la contracción y se tiene que revisar en las combinaciones de carga para la denominación de las cargas transitorias ya vimos que la fuerza de impacto se considera en el análisis fuerza de frenado de los vehículos es una parte importante que está bien definida en la normativa del ASTO así como la fuerza centrífuga de los vehículos fuerza de colisión de un vehículo ¿esto cómo puede y cuándo puede pasar? y está considerada para subestructura por ejemplo en un puente que está cruzando un río pues puede pasar que una embarcación pueda llegar a golpear en la estructura o en la subestructura también está la parte de la colisión de una embarcación puede ser vehículo en un paso superior vehicular o de una embarcación por un paso superior de una de una avenida o un río sismo la fricción la carga de hielo y el incremento por carga vehicular dinámica también tenemos otras como son la carga viva vehicular sobrecarga de la carga viva que son factores que se consideran también en el ASTO y que si tienen que con todos estos datos tenemos que llegar a hacer nuestras combinaciones de carga que son 12 en realidad no siempre van a hacerse las 12 ¿por qué? porque depende nuevamente vuelvo a repetir de la importancia y la ubicación del puente cargas por asentamiento gradientes de temperatura pues también se tiene que revisar un puente por temperatura temperatura uniforme carga hidráulica y la presión de flujo de agua viento sobre la carga viva y viento sobre la estructura lo que veíamos al principio de la presentación que hay que considerar el viento porque muchas veces la superestructura tiende a ser muy esbelta y el puente puede fallar los factores de carga para cargas permanentes están definidos para estados límite de resistencia en un máximo y en un mínimo y aquí están los factores que deben de afectar a cada una de las cargas que se acaban de explicar hace un momento DC para elementos y accesorios DC solo para el estado límite resistencia 4 y tenemos que saber y definir cada uno de los elementos cada una de las combinaciones con qué cargas van a ser partícipes entonces aquí en esta tabla esta tabla también es de lasto podemos consultar cada uno de esos factores de carga y también por sus modificadores de carga en factores de carga para cargas permanentes debido a deformaciones superimpuestas por ejemplo yo puedo definir en un puente si alguna algún alguno de estos elementos estructurales ya definirá este presentado algún movimiento y es así como yo puedo afectarlo por un factor de carga ¿sale? aquí podemos observar en esta parte los factores de carga para gradiente de temperatura que se deberán tomar en base a las características específicas de cada proyecto para cada uno de los estados límite entonces todas estas consideraciones se deben de tomar en cuenta para hacer nuestras combinaciones de carga vimos que en la parte del análisis estructural solo realizamos cinco combinaciones de carga pero en realidad debemos de tomar 12 o las que apliquen pero eso va a depender de la importancia y la ubicación del puente esta es una tabla con el resumen de combinaciones de carga más importantes aquí podemos ver que son seis cada una de las cargas se ve afectado por sus factores de carga en estado límite mínimo y máximo estado límite de servicio de resistencia perdón mínimo y máximo con esto nosotros lo afectamos creamos nuestras combinaciones y creamos un envolvente para obtener los elementos mecánicos y poder así llevar a cabo el diseño estructural vimos en la primera parte que del análisis estructural mediante el software que la parte del preproceso que se refiere a la modelación geométrica del puente donde definimos los elementos estructurales sus dimensiones sus propiedades mecánicas y la parte del proceso que es el análisis estructural de ahí vamos a obtener resultados de los elementos mecánicos de las combinaciones de carga más desfavorables y llevamos a cabo el diseño estructural los aspectos fundamentales del diseño estructural siempre tendrán que ser tomadas o tomados de acuerdo a la normativa que aplique no son las mismas consideraciones en Estados Unidos en México o en el Perú por eso regularmente el diseño estructural de toda edificación puentes o cualquier elemento o cualquier estructura de importancia se tiene que hacer por fuera del programa ¿por qué? porque muchas veces los software no están familiarizados con aspectos específicos de cada norma de cada país o región incluso entre países los criterios de diseño estructural en cada región cambian drásticamente entonces hay que considerar eso siempre para el diseño estructural el diseño estructural de un puente debe dar cumplimiento a los estados límites de acuerdo a la normativa vigente y aplicable así como a la naturaleza importancia y ubicación del puente al principio se hizo una descripción de cómo se compone un puente por regularmente de dos partes subestructura y superestructura la subestructura está conformada de la cimentación esta se compone a su vez de zapatas pilotes caballetes o estribos los pilotes pueden ser prefabricados hincados a percusión o por peso propio o pilotes colados en sitio cómo se define en esto esto lo define la capacidad de carga del suelo o mediante proceso constructivo las columnas que podemos ver las podemos ir diseñando de acuerdo a las solicitaciones que se demanden en un puente y podemos ir cambiando las geometrías cabezales cabezales hay una gran variedad para diseñar cabezales y de esto va a depender de la economía de un puente de la factibilidad de construcción y del análisis y diseño estructural los cabezales pueden ser colados en sitio y también pueden ser prefabricados o semi prefabricados más adelante vamos a ver cómo podemos hacer la diferenciación entre estos la superestructura la superestructura se define a través de través de concreto reforzado o presforzado en el presforzado sabemos sabemos que se dividen en pretensado y postensado adelante vamos a ver un poquito vamos a montar un poquito en este tema entonces es importante mencionarlo las losas y las obras secundarias todos estos elementos estructurales componen a la superestructura ¿cuáles son los criterios de diseño para un puente? siempre como ingenieros vamos a tratar de resolver problemas tratar de reducir o este particularizar los elementos estructurales a modo que se nos haga más simple tratar de simplificar los problemas entonces los puentes veíamos en la en la presentación anterior que es esta que las zapatas las podemos incluso diseñar como vigas esto dependerá de la configuración geométrica las columnas obviamente no tenemos de otra más que diseñarlas como columnas cabezales podemos diseñarlas como vigas traves de igual manera pero ya dependerá de si es reforzado o preesforzado losas tenemos la teoría de losas para el diseño y las obras secundarias que más adelante veremos cómo se diseñan esta es la idealización del bloque de esfuerzos con el cual siempre hemos utilizado para hacer el diseño de vigas tenemos que conocer la fuerza tensión y compresión y conocer el eje neutro de esta viga y así poder seguir con el diseño estructural de la viga aquí podemos presentar un diagrama de flujo con el cual hacemos el diseño estructural de una viga de concreto cuáles son los valores o las propiedades que debemos de conocer nosotros este diagrama de flujo lo podemos programar en una hoja de cálculo obviamente estos parámetros son las partes geométricas y mecánicas del análisis estructural tenemos B que es el ancho de la viga D superalte su resistencia a la compresión del concreto su resistencia de fluencia de su resistencia a fluencia del acero sus elementos mecánicos que es momento y cortante y vamos a encontrar el momento balanceado de momento resistente y balanceado de la viga según esas propiedades entonces aquí es donde hacemos la aplicación del bloque de esfuerzos y encontramos parámetros estos parámetros o estas ecuaciones están definidas en el ACI y vamos siguiendo este diagrama de flujo hasta encontrar nuestro momento resistente contra nuestro momento demandante podemos ver en esta imagen que hay un cabezal que fue precisamente diseñado como una viga de acuerdo a los elementos mecánicos que resultaron del análisis estructural aquí podemos ver el diagrama de flujo nuevamente pero para una viga de concreto con refuerzo atención consideramos que nada más va a tener refuerzo en la parte o en el hecho inferior y el superior es nada más para diseño por temperatura de igual manera tenemos que meter nuestros momentos resistentes considerar las ecuaciones dentro de la normativa del ACI en el Perú supongo que también tienen una normativa para el diseño estructural de vigas entonces estos factores del ro mínimo ro máximo si se cumple o no pueden variar eso depende de qué depende de cada uno de los parámetros de materiales que existen en el Perú y de las consideraciones que hacen en esas normas este es el procedimiento para determinar momento resistente de una viga rectangular de concreto con refuerzo atención o armadura atención pero también debemos de considerar si nuestro diseño nos está solicitando una viga doblemente reforzada tendríamos que atender las consideraciones para diseño estructural de ese tipo que es un procedimiento para determinar momento resistente de viga rectangular de concreto con armadura de tensión y compresión entonces vamos a tener que considerar los mismos parámetros pero haciendo otras consideraciones adicionales para obtener nuestra área de refuerzo a tensión y nuestra área de refuerzo a compresión y por último nuestra las consideraciones que debemos de tomar para el refuerzo acortante de la misma manera en el ACI vienen las consideraciones que sí tienen que tomar y los elementos mecánicos resultantes de ese análisis estructural estos son diagramas de flujo ya hechos por nosotros para que sea un poco más fácil las consideraciones y esta es una básicamente es una traducción del ACI cuáles son los parámetros que se tienen que cumplir si no se cumplen regreso porque recordemos que el diseño estructural es un método iterativo así lo hace el programa pero no lo podemos hacer con el programa porque dependerá de cada región las consideraciones para columnas también podemos construir nuestro diagrama de interacción de momento carga axial y construyendo obviamente esta curva con los puntos que a continuación veremos aquí en estos diagramas de flujo el punto número uno que se refiere a la comprensión axial donde el momento es cero o sea la columna va a ser solamente cargada por carga axial el punto número dos que se refiere a la compresión axial máxima admisible y en cero excentricidad todavía tenemos solamente carga axial el punto número tres se refiere a la fuerza máxima de momento a la máxima compresión axial admisible el punto número cuatro que se refiere a la compresión axial y a la fuerza al momento de tensión cero el punto número cinco que se refiere a la compresión axial y momento en la fuerza a cincuenta por ciento de la deformación el seis compresión axial y la fuerza de momento en condiciones equilibradas que es la falla balanceada y el punto número siete que se refiere a la resistencia de momento en fuerza axial cero es así como construimos nuestro diagrama de interacción momento carga axial para columnas y estos son los diagramas de flujo para construir cada uno de los puntos y conformar nuestro diagrama de interacción aquí podemos ver cuáles son vamos a obtener nuestros momentos nuestras cargas axiales e ir construyendo esa curva podemos ver que para el punto número tres debemos de considerar nuestro f'c nuestro beta uno que son consideraciones que vienen en el ACI y que podemos ir cambiando de acuerdo a la actualización de esas normas el punto número cinco podemos iniciar encontrando un número cinco la deformación unitaria del acero el punto número seis en donde se consideran la deformación unitaria del acero y considerando módulos de elasticidad del acero así finalmente podemos construir nuestro diagrama de interacción carga axial momento para columnas y obtener un diseño ideal para nuestros elementos estructurales otra parte importante para el análisis de puentes son los análisis de juntas de dilatación la necesidad de analizar las juntas de dilatación surge por distintos eventos como sismo hundimientos diferenciales y temperatura para el caso de sismo el cálculo de las distorsiones de un puente se debe de hacer con un análisis tiempo historia cabe mencionar que es este tipo de cálculo es válido solo para la verificación de juntas que vamos a obtener con esto como se va a mover o como va a responder nuestra estructura en el periodo en la forma de vibrar en el modo de vibrar número uno lo que veíamos en el análisis estructural cuáles son los desplezamientos y cómo va a afectar para un para un puente continuo o discontinuo obviamente estos desplezamientos los tenemos que evaluar y proponer nuestra junta de dilatación para que nos induzcan esfuerzos a los demás elementos estructurales este tipo de análisis es importante y cabe mencionar que consume muchos recursos computacionales pero se tiene que realizar en la modelación geométrica de análisis estructural del puente que acabamos de ver con el ingeniero Omar pudimos ver que nada más eran dos tableros pero qué pasa si nuestro puente se compone de más tableros supongamos que un viaducto donde los tableros pueden ser más de 10 tableros y tenemos forzosamente que hacer un análisis de puntas de dilatación para que para que cuando llegue un sismo en la dirección longitudinal del puente no induzca esfuerzos a los demás marcos y estos presenten falla por sismo aquí podemos ver la parte de un viaducto y para el cálculo debe tomarse en cuenta la rigidez equivalente del sistema del puente que se refiere a la subestructura o columnas específicamente tomando en cuenta parte del cabezal y se hace una revisión por sismo e incluso por temperatura esto siempre va a ser en el eje longitudinal del puente podemos pasar ya después de haber tomado esa consideración de diseño estructural que se hace por fuera del programa y de la consideración de análisis de juntas de dilatación podemos pasar a las etapas y procedimientos constructivos en las etapas y procedimientos constructivos el diseñador o proyectista debe de definir los procedimientos y etapas constructivas por lo que en algunos casos deberán ser tomados en el análisis del puente aquí podemos ver en las imágenes esta es una obra que se está haciendo a la a la margen de un canal de desagüe en la ciudad de México y en esta parte se tiene que hacer una revisión de la estabilidad de las plataformas de trabajo esto como se tiene que realizar se tienen que realizar análisis de estabilidad de taludes y si esta estabilidad está en duda se proponen procedimientos de refuerzo para esos taludes colocando tabla estacada el procedimiento constructivo claramente tiene que ser definido en planos y por quienes por el diseñador entonces no solo basta con hacer el análisis en condiciones finales del puente sino también en el proceso constructivo por lo que serán tomadas en cuenta cada una de las etapas constructivas por ejemplo en la construcción de la zapata incluso si corresponde a una zapata con cimentación profunda se tendrá que hacer el análisis de esa etapa constructiva de hincado de pilotes o perforación de las de las pilas para el colado de estas y verificar esa estabilidad de las plataformas de trabajo en las etapas constructivas se tiene que revisar esas fases de cálculo en situación natural cómo está el área de trabajo en donde se va a proyectar el puente la conformación de la plataforma de trabajo cómo va a comportarse esa plataforma de trabajo y la circulación de equipos de construcción cómo se va a conformar esa plataforma de trabajo con equipos de construcción y aplicación en condiciones de servicios que son condiciones estáticas y dinámicas qué quiere decir esto que no sólo el puente se tiene que analizar en la etapa final qué tal si nosotros como proyectistas hacemos el análisis estructural en las condiciones finales proponemos en el programa nuestros elementos estructurales le metemos un sismo pero nunca revisamos en las etapas constructivas puede pasar que nuestros elementos estructurales puedan fallar en esas etapas constructivas a ver aquí hay una captura de pantalla de un análisis de una estabilidad de un talud en esta obra en donde se hace se hace auxilio de programas de mecánica de suelos para conocer los factores de seguridad de esas plataformas de trabajo aquí podemos ver que el factor de seguridad para esta plataforma de trabajo con ciertas consideraciones que acabamos de ver arriba que son situación natural conformación de plataforma de trabajo o circulación de equipos era de 1.2 sin embargo depende la normativa te va a pedir como mínimo un factor de seguridad mayor a 2 o 2.5 entonces aquí se hizo el recurso de la construcción de un tablestacado para tener la seguridad de hacer la cimentación de manera estable y poder conformar nuestra plataforma de trabajo para poder hincar los pilotes en este caso son pilotes hincados a percusión y se hace referencia a la teoría que tendrá que ser aplicado aquí veíamos que se hace un diseño de tablestaca por medio de la teoría aplicable que en este caso es empuje activo sobre un elemento potrado y tratar de que el relleno inclinado sobre el muro dentro de la zona activa como una sobrecarga del suelo adicional actúe sobre tablestaca y encontrar los factores de seguridad la utilización de la teoría y métodos aplicados para análisis de tablestacas para plataformas de trabajo será de acuerdo a la bibliografía o literatura que tengamos disponible en este caso este diseño se hizo con la teoría del autor del libro de Braja M-DAS y se pudo obtener una sección óptima de tablestaca aquí podemos ver cómo se hace la conformación de plataforma de trabajo a la margen del canal se observaba que no era suficiente el factor de seguridad y se optó por el tablestacado PAS para poder llevar a cabo el linkado de pilotes aquí tenemos una captura de pantalla de ese análisis estructural para pilotes prefabricados en donde podemos observar los diagramas de momento flexionantes longitudinales arriba y transversales en la parte de abajo de los pilotes de un tipo de cimentación utilizada para este proyecto sin embargo cabe mencionar que la importancia de esos elementos mecánicos fue revisada incluso con el recurso del tablestacado se dieron cuenta que dentro de este análisis estos elementos mecánicos crecían e incluso se veían inestables sin el auxilio de esa tablestaca por eso es que en algunos casos incluso la tablestaca podía ser permanente o temporal y eso quien lo define pues el diseñador el diseñador tiene que conocer la estabilidad de ese talud o esa plataforma donde va a descansar la cimentación eso donde pasa muchas veces en los ríos regularmente depende la ubicación del proyecto es como se va a definir si un tablestacado es permanente o es temporal se puede hacer la revisión ya después de haber retirado un tablestacado y ver que los factores de seguridad son mayores salvos que indica la normativa y con eso sería suficiente para decidir si el tablestacado se queda o no y de igual manera se hace una construcción de diagrama de interacción momento carga axial o de momentos biaxiales y podemos conocer si realmente podemos diseñar más bien podemos diseñar nuestro pilote nuestra sección geométrica y nuestra área de refuerzo que nos demanden nuestros elementos mecánicos aquí podemos ver en estas imágenes cómo se hace el hincado de pilotes prefabricados se hace la conformación de la plataforma de trabajo se hace el trazo de la ubicación y coordenadas de cada uno de los pilotes de acuerdo al diseño de la cimentación recordemos que también no nada más competa al área estructural sino también al área geotécnica para el diseño de cimentaciones y el número de pilotes de acuerdo a la capacidad de carga del suelo cabe mencionar que es importantísimo que la parte de geotecnia haga la revisión del diseño de cimentación para revisar los estados límites de servicio que se refiere a asentamientos veíamos en la parte de combinaciones de carga que para la fricción negativa existía una consideración que debe ser tomada en cuestión de los hundimientos ¿qué quiere decir? en suelos poesivos que se retire arcillas en donde regularmente están saturadas incluso hasta el 400% hay variación de humedad en este ¿qué pasa cuando las arcillas empiezan a perder humedad? empiezan a provocar asentamientos ese asentamiento incluso para la cimentación es una carga que en el análisis estructural no es tomada en cuenta por eso se tiene que hacer una revisión desde el punto de vista geotécnico para obtener los asentamientos elásticos y secundarios por eso es importante que la parte de geotecnia y la parte de estructuras esté en estrecha comunicación y poder hacer un modelado más eficiente de la cimentación de un puente podemos ver en esta parte de la imagen cómo se hace el descabece de pilotes para ser embebidos por la zapata o cimentación superficial de un puente en esta parte de la presentación podemos también observar cómo se hace la construcción de pilas coladas en sitio a diferencia de los de los pilas o pilotes prefabricados podemos ver que se hace una perforación inicial con un ADM para tener la seguridad de la estabilidad de la perforación y el colado de pilas como comúnmente se hace con una este trompa de elefante así le llamamos aquí llegando hasta casi el fondo de la perforación para que no exista una segregación del concreto posteriormente esa segregación o sangrado o contaminación del concreto se elimina mediante el descabece de las pilas coladas en sitio aquí podemos observar cómo se realizan descabeces de esas pilas coladas en sitio para eliminar primeramente la contaminación del concreto y posteriormente para que sea la parte que se va a embeber en la cimentación superficial del puente que se refiere a la zapata el diseño estructural de zapata se puede realizar con la teoría de vigas para simplificar un problema sin embargo esto dependerá de la geometría de esta podemos tomar en cuenta también las consideraciones de diseño para zapatas aisladas sin embargo para un puente lo veo complicado porque se puede hacer tan enorme que podemos reducirla a vigas podemos simplificar los problemas mediante la teoría de vigas podemos descomponer esta cimentación en varias vigas con secciones variables incluso o tomar la sección más desfavorable obtener elementos mecánicos y realizar el diseño estructural aquí podemos ver como esta cimentación se parece mucho a esta realmente es esta y con esta obtenemos los elementos mecánicos de cada una de las secciones para obtener las áreas de refuerzo proponemos propiedades mecánicas del concreto y obtenemos el diseño estructural asimismo como pudimos ver en el programa CI-Bridge que de repente se trababa pues sí si podemos ir haciendo un puente cada vez más complicado vamos a tener que hacer uso de recursos computacionales cada vez más exigentes regularmente en los despachos de cálculo lo que se opta por hacer es simplificar el problema como reduciendo la cantidad de modelación geométrica lo que podemos hacer es simplificar en algunos casos modelar nada más la cimentación columnas y cabezal y asignar cargas de acuerdo a la bajada de cargas de la superestructura para obtener para realizar análisis un poco más simplificados obtener de manera más rápida elementos mecánicos y realizar el diseño estructural de los elementos estructurales para este caso veíamos que es el sismo longitudinal en este caso fue la combinación más despavorable del puente y obtenemos reacciones y elementos mecánicos con esos realizamos el diseño estructural de acuerdo a la normativa vigente y este realizamos los planos estructurales podríamos ver perdón en esta parte superior de la columna hay un elemento este elemento aquí en nuestro país le llamamos capitel o ménsula esto para qué sirve es un recurso que no se tenía idealizado en un momento en el proyecto pero que se concibió por la necesidad de colocar elementos prefabricados este elemento prefabricado era el cabezal y se buscó la manera de optimizar ese procedimiento constructivo este elemento llamado capitel se diseña como una ménsula estos elementos mecánicos con los que se va a diseñar el capitel son precisamente la bajada de cargas de la parte del cabezal nada más se afecta por un factor de carga mínimo ya que no va a estar demandada por otras combinaciones más que por el puro cabezal y su montaje y se diseña como una ménsula para cabezales prefabricados cabezales hay distintas fases o distintas maneras de diseñar un cabezal en este caso en el proyecto se consideraron cabezales prefabricados y también se hace un análisis del cabezal prefabricado en diferentes etapas primeramente aquí podemos considerar que en la etapa constructiva se va a realizar un andamiaje para su construcción y colado como primera fase sin embargo hay que considerarlo en el análisis estructural se hace la consideración de todas estas cargas y se hace un análisis podemos ver que también se tiene que considerar el análisis del cabezal en la etapa constructiva puede pasar que el cabezal presente reacciones negativas en una parte de este y pueda ocasionar inestabilidad en el proceso constructivo por eso es de manera obligatoria prácticamente hacer una etapa en ese proceso de montaje el peso de las traves va a hacer que el cabezal reaccione y obtengamos esos elementos mecánicos por eso se tiene que realizar ese análisis estructural en la fase de montaje de esas traves para revisar la estabilidad del cabezal en el proceso de montaje aquí podemos ver que se realizó mediante otro programa que en este caso fue el SAP para hacer la revisión de ese proceso constructivo podemos observar aquí cómo se realiza el montaje de ese cabezal prefabricado a través de grúas incluso esta cinemática o este procedimiento de montaje tiene que ser definido por el proyectista de igual manera tenemos que considerar lo que veíamos la circulación de equipos en esas plataformas de trabajo para poder realizar esta etapa de la construcción incluso aquí podemos ver el análisis estructural de este cabezal ya incluso con las cargas de las traves en una sola parte del cabezal faltaría incluir las otras cargas de las traves del otro lado del cabezal para ya encontrar esa estabilidad otra etapa importante de los cabezales son los topes sísmicos en la normativa del ACI existe una teoría para el diseño de los topes sísmicos regularmente lo que se hace es la teoría del puntal tensor en donde se diseña de igual manera como una ménsula pero que fuerzas vamos a incluir ahí tenemos que incluir forzosamente la carga por sismo que en este caso sería la combinación de sismo transversal el tablero ya conformado como un diafragma rígido va a intentar desplazarse de manera transversal cuando se presente este sismo y va a intentar salirse de su lugar para eso se diseña el tope sísmico para que pueda resistir esa fuerza lateral incluso se puede diseñar como un articulación o una rótula plástica para que antes de que esto salga presente falla sin embargo no presente colapso este elemento es importante porque muchas veces los puentes no fallan debido a las traves debido al cabezal sino falla porque se puede salir de su lugar como veíamos en la imagen que se presentó al principio de la presentación aquí podemos ver algunas imágenes de los topes sísmicos realmente no son muy grandes pero hay que obtener las áreas de refuerzo que sean suficientes para resistir esas fuerzas laterales la parte de apoyos elastoméricos esta parte es bien interesante actualmente no nada más se utilizan los apoyos de neopreno sino depende la geometría de un puente se recurre a aparatos especiales de apoyo los dispositivos de apoyo son dispositivos generalmente ubicados entre la superestructura y la infraestructura o superestructura de un puente cuya función es transmitir cargas y posibilitar desplazamientos y rotaciones las cargas que se incluyen es el peso propio de la superestructura cargas vehiculares cargas de viento sismo frenado fuerza centrífuga y pueden existir otras los desplazamientos transversales y longitudinales y las rotaciones resultan de la acción de estas cargas así como la variación de temperatura flujo plástico contracción y fatiga estos tipos de dispositivos pues pueden ser apoyos de no freno o aparatos especiales de apoyo sin embargo el ASTO presenta métodos para hacer el diseño de estos aparatos de aparatos de apoyo hace referencia a métodos denominados A y B propuestos por especificaciones el método A brinda se se brinda por limitaciones de esfuerzo para apoyos de menor capacidad que los diseñados con el método B sin embargo aquellos diseñados por el método B requieren de pruebas de y control de calidad adicionales regularmente es el que se utiliza ya en la actualidad ya no se limita nada más a revisar el apoyo de neopreno o aparato de apoyo nada más por sus capacidades o limitaciones de esfuerzo y regularmente se utiliza es el método B en donde se utilizan se revisan más bien dicho los esfuerzos de compresión del aparato de apoyo incluyendo sus parámetros mecánicos y esos quienes los quienes los quienes te dan esos parámetros esos parámetros regularmente te los proporciona un fabricante o un proveedor de aparatos de neopreno o aparatos de apoyo se revisa por deformación por cortante se revisa por compresión y rotación combinados también se revisa la estabilidad del apoyo del elastomérico y se revisa por constante de amplitud de fatiga esos son los aspectos que se tienen que revisar en un aparato de apoyo o un apoyo integral de neopreno su función principal es disipar la energía por sismo en la sub estructura lo que comúnmente conocemos como una falla por sismo los disipadores sísmicos deben ser revisados de acuerdo a las cargas que se van a transmitir de acuerdo a las combinaciones de carga por sismo los aspectos que mencionaba hace un momento y podemos ver distintas configuraciones estas configuraciones son definidas por los proveedores sin embargo lo que se tiene que revisar son esos desplazamientos o esas deformaciones admisibles que depende de cada tipo de aparato las dimensiones te van a definir esos elementos mecánicos elementos mecánicos como cortante rotación giro o rotación o incluso momento podemos ver en esta tabla qué tipo de aparatos de apoyos especiales existen en la actualidad pueden ser simplemente aparatos apoyos integrales neopreno que se refiere a aparatos que se ven conformados por elastoméricos sintéticos que se refiere al neopreno con un alma de refuerzo placas de refuerzo o incluso llamas especiales que tienen neopreno con teflón con un núcleo de plomo pero su conformación mayor se compone de neopreno que son elastomeros sintéticos aquí podemos ver en la tabla las deformaciones máximas que puede presentar este aparato de pollo en su dirección longitudinal y transversal nosotros nosotros podemos revisar las deformaciones que tenemos en nuestro puente debido a esa carga por sismo y si entran dentro de estas deformaciones podemos proponerlos como una solución aquí podemos ver un plano de apoyos integrales de neopreno y su refuerzo mediante cinco placas de acero y con una dimensión de siete centímetros de 40 por 25 para un tablero de siete travescajón con ancho de calzada de 17.6 metros seguimos con las etapas y procedimientos constructivos como podemos observar en un puente se puede conformar depende del claro el tipo de estructuración en el tablero se pueden salvar claros muy grandes y se proponen tableros de acero o tableros mixtos de traves de acero con losas de concreto o simplemente de concreto presforzado con losas de concreto eso dependerá ya del claro a salvar o claro a cruzar en nuestro obstáculo en nuestro río nuestro paso vehicular o lo que sea entonces con esto podemos entrar a los conceptos básicos para el diseño de concreto presforzado el concreto presforzado consiste en crear deliberadamente esfuerzos permanentes en un elemento estructural para mejorar su comportamiento de servicio y aumentar su resistencia gracias a la combinación del concreto y el acero de presfuerzo es posible producir en un elemento estructural esfuerzos y deformaciones que contrarresten total o parcialmente a los producidos por las cargas gravitacionales que actúan en un elemento lográndose así diseños más eficientes aquí podemos ver los elementos mecánicos que se dan por flexión de acuerdo a una carga distribuida colocada en una viga como podemos obtener momentos positivos o momentos que hacen que la viga se flexione y como actúa el presfuerzo para obtener una acción que contrarreste esas cargas vivas entonces que va a pasar que consideraciones tenemos que considerar para este tipo de elementos presforzados las consideraciones que se tienen que tomar para prefabricados son la transferencia y desmolde en un elemento presforzado no nada más lo vamos a diseñar en la etapa final sino también tenemos que analizar las etapas de transferencia y desmolde existe un manual de Estados Unidos que se dedica nada más a elementos presforzados para pretensado y postensado este manual es conocido como el PCI en este podemos encontrar todas las teorías todas las consideraciones todas las ecuaciones que se tienen que revisar para elementos presforzados aquí podemos ver una gráfica para hacer la revisión de los elementos presforzados el punto número uno que se refiere a la transferencia y desmolde el punto número dos que se refiere al transporte de acuerdo a los apoyos en donde se van a transportar las traves en la etapa de montaje que se refiere al trabajo de la sección simple y a las condiciones finales que se refiere a las cargas permanentes transitorias y accidentales veíamos que en el programa CSI Bridge se realizó el análisis del tablero pero se tiene que hacer una revisión de cada una de las traves de acuerdo a las condiciones más desfavorables los criterios de diseño de elementos presforzados se refiere a los esfuerzos permisibles a los estados límites de falla y a los estados límites del servicio veíamos que los esfuerzos permisibles se refería a esta gráfica transferencia servicio y el acero de presfuerzo también se hace una revisión por esfuerzos permisibles para los estados límites de falla o de resistencia como lo denomina la ASTO es la flexión flexo compresión aplastamiento fuerza corte y torsión para estados límites de servicio como se denomina en el ASTO que son esfuerzos son agrietamiento y son la deflexión existe en el ACI o incluso en el ASTO algunas reglas o algunos criterios para limitar la deflexión de las traves podemos hacer referencia a ellos y podemos definir si nuestra trave está dentro de esos estados límites de servicio para elementos presforzados específicamente en el pretensado existen diferentes consideraciones para ser tomadas en cuenta principalmente el presfuerzo actúa mediante la adherencia de torones al concreto sus características principales es que se tensan los torones antes del colado se requieren muertos de anclaje o moldes autotensables se aplica la producción en serie en plantas prefabricadoras se reutilizan los moldes e instalaciones el anclaje se da por adherencia en el concreto y se requiere inductar torones para controlar los esfuerzos durante la transferencia regularmente este tipo de fabricación de elementos presforzados que es el pretensado se utiliza más bien para la gran cantidad de elementos que se pueden fabricar a diferencia del postensado ya que el postensado se realiza en obra podemos observar aquí como se puede incluso realizar un pretensado para una mesa de trabajo en donde se pueden hacer distintas vigas incluso con más de cuatro incluso y hacer varias filas de colado esto precisamente lo dice la factibilidad de la fabricación de los elementos presforzados la extracción de esto ya construida la trabe en su mesa de trabajo se hace la extracción de la trabe ya alcanzando su resistencia a la compresión del concreto de diseño que quiere decir por lo menos sería el 80% si de repente puede existir la probabilidad de que esta trabe se retire con una resistencia menor prácticamente la trabe va a fallar pero que pasa si incluso la trabe se mantiene ahí más tiempo del requerido también la trabe pueden presentar deformaciones excesivas porque el esfuerzo sigue actuando y sigue comprimiendo al concreto puede ser que una trabe puede incluso ser desechada porque ya pasó más tiempo del que se requiere para que ya empiece a entrar en servicio podemos ver aquí algunas fotografías del proceso constructivo de estas trabes en donde se hace prácticamente en serie la colocación y habilitado del acero de preesfuerzo también se puede observar y el izaje ya para ser llevada a las mesas de colado de las trabes cajón ya se lleva prácticamente ahí para hacer la colocación y el colado podemos observar que aquí la cantidad de personal que se utiliza o que se recurre para hacer el colado se ponen moldes al centro de la trabe para hacer una sección hueca y las paredes de la trabe cajón sean aproximadamente entre 10 y 15 centímetros aquí podemos observar también cómo se hace el pretensado de los torones con un equipo calibrado obviamente para controlar más ese proceso constructivo y con las fuerzas que resultaron del diseño de la trabe de cajón y no rebasar esas fuerzas que pasa si esas fuerzas son rebasadas pues ya estaremos rebasando los esfuerzos admisibles de los torones que veíamos en esta parte entonces ese parámetro se tiene que respetar en este proceso constructivo por eso es que el equipo tiene que estar calibrado y certificado por alguna entidad depende de cada región para los elementos preesforzados específicamente para el post tensado se realiza con la misma teoría solamente cambiando algunos parámetros y obviamente el proceso constructivo es diferente aquí los torones se tensan una vez que se ha realizado el colado pero cuando el concreto ya haya por lo menos alcanzado el 80% de la resistencia de diseño del concreto regularmente se hace en obra a pie de obra para limitar el transporte de estos elementos ya que suelen ser muy esbeltos y pueden fallar incluso en el transporte una vez colocados los torones y tensados se requiere inyectar en los ductos un mortero para proteger a los torones y también actúe la adherencia de esos torones la acción de postensado se ejerce externamente por medio de anclajes especiales y se utiliza regularmente para dobelas y traves de puente losas de resfuerzo bidireccional diafragmas de puente y vigas hiperestáticas aquí podemos ver como la dirección de este postensado es diferente a diferencia del pretensado era lo que podíamos definir en el CSI bridge como preesfuerzo entonces esa parte la tenemos que tomar en consideración esto ya dependerá de la factibilidad del procedimiento constructivo de nuestro puente decidir como es que se pueden diseñar los elementos preesforzados como pretensados o postensados aquí podemos ver unas imágenes del habilitado colado y postensado de las traves postensadas en este caso estas son unas traves nebrascas que son muy parecidas a las traves asto pero que salvan claros mayores a 45 metros hay las traves tipo asto las asto tipo 5 y 6 que también salvan este tipo de claros pero hay que considerar la factibilidad y costos de la obra ya que para fabricarlas tipo asto se tiene que pagar un derecho por utilización de ese tipo de aquí hay alguna pregunta había una pregunta sobre la deflexión a ver qué fórmula se considera para la contra la contra flecha de construcción o fabricación de vigas mira esta es una pregunta un poco ambigua pero voy a tratar de responderla la contra flecha dependerá de tu análisis estructural tú cuando haces la modelación de tu tablero vas a obtener deflexiones vas a obtener desplazamientos de acuerdo a los momentos flexionantes cómo cómo está limitada la contra flecha de igual manera por esfuerzos permisibles tú vas a vas a encontrar esa magnitud y vas a definir la fuerza que tienes que aplicar en cada uno de los torones entonces esa contra flecha va a estar limitada por las acciones en las condiciones finales por estado límite de servicio con las cargas vehiculares a las que va a estar sometida el puente puede puedes también consultar algunas bibliografías existe por ejemplo el PSI como mencionaba anteriormente o incluso aquí en México utilizamos un manual que se llama ANIPAC que se está bastante didáctico y que fue creado por el Instituto de Ingeniería de la UNAM volvemos a la presentación aquí veíamos cómo se hace cómo se realiza el post tensado obviamente también este equipo debe estar calibrado y certificado por las entidades de acuerdo a la región para garantizar que esas fuerzas de tensado sean las que resultaron del diseño estructural de la trabe post tensada aquí podemos ver cómo también se tiene que hacer la consideración para la preparación del transporte de las trabes de concreto preesforzado aquí podemos ver cómo es que adicionan accesorios para que cuando se lleve a cabo el transporte estas trabes no vayan a fallar es importante conocer que el transporte de las trabes preesforzadas tiene que ser forzosamente después del preesfuerzo no puede hacerse antes porque la trabe es tan frágil que si la levantas o la haces un movimiento antes del preesfuerzo la trabe falla por eso es importante que conozcan estas etapas del procedimiento constructivo y cómo pueden ser abordadas en el análisis estructural aquí veíamos estos accesorios que aquí en México se llama enviolinado que le dan de alguna manera rigidez para evitar el pandeo lateral de la trabe y llega a fallar si no se le coloca este accesorio al hacer el transporte o el izaje de estos elementos puede ocasionar una excentricidad y un pandeo lateral de la trabe también también podemos tenemos que considerar que el procedimiento de montaje es importantísimo en el análisis del puente como veíamos anteriormente se revisa el cabezal pero también la etapa de construcción en la etapa de construcción tiene que ser definida una cinemática de montaje no podemos nosotros como proyectistas definir un puente sin definir un procedimiento constructivo un procedimiento de montaje de la superestructura tenemos que conocer cómo se va a comportar toda la estructuración del puente en esta fase constructiva por eso es que también se hace la realización del análisis estructural en esta fase incluso se revisa por viento y puede pasar que se tenga que revisar por sismo cuando es un un puente de gran importancia en una zona sísmica importante aquí podemos ver cómo se tiene que realizar la cómo se realiza el montaje de un puente de estructura metálica en cabezales esta parte de la fotografía refleja un cabezal cómo es que va a cruzar aquí el puente esta parte de este canal de desagüe y se tiene que definir tiene que estar bien definida esta cinemática de montaje porque cualquier cosa que no se haya definido en el proyecto en el procedimiento constructivo puede fallar incluso aquí en esta fotografía son algunos errores que se pueden presentar debido a que no se consideró efectos del viento o incluso la cinemática de montaje esta es una foto de un suceso que pasó en esta obra el puente aquí falló por viento con velocidades no tan grandes alrededor de 50 kilómetros por hora pero aquí no consideraron la esbeltez de las traves la cual coincidió con la frecuencia del viento y las traves cayeron estas traves ya tenían diafragmas que rigidizaban que rigidizaban esta parte del tablero pero que no se hizo el análisis y se voltearon este claro es alrededor de 60 metros e incluso estaban en la etapa de montaje y hubo trabajadores que pudieron perder la vida ahí entonces se tiene que realizar esa etapa de revisar esa etapa constructiva en el análisis estructural cómo se podría comportar nuestro puente o nuestra superestructura si se nos presenta un fenómeno como el viento también podemos ver colado de losas y diafragmas como sabemos en el astro nos obliga por norma a colocar diafragmas que hacen que nuestra losa trabaje como un diafragma rígido no podemos omitir estos elementos estructurales ya que le da mayor estabilidad y seguridad a nuestro tablero podemos ver cómo se hace el colado de diafragmas para tableros hiperestáticos en el existe la denominación de diafragmas hiperestáticos para tableros que conforman un puente continuo o cuando son para tableros isostáticos cuando son puentes discontinuos aquí podemos observar cómo se realiza la junta de dilatación o expansión de un puente cuando es un tablero discontinuo esta parte ya es del tablero isostático y obviamente está apoyado sobre apoyos de neopreno para disipar esa energía sísmica aquí se realiza el colado aquí podemos observar cómo es que está el hueco para realizar el colado de un diafragma de un tablero isostático y este es el diafragma de un tablero hiperestático en este le podemos dar continuidad con la losa sin embargo en este pareciera que nada más le daremos una continuidad superficial sin embargo en la parte de abajo se integra un cable de extremo a extremo de la losa para darle rigidez en la parte baja del tablero y se tensa eso es parte del postensado se tensa con una fuerza de manera que el tablero se comporte como un diafragma rigido repito estas son son elementos que por norma tenemos que incluir dentro de nuestros tableros aunque nuestro análisis estructural nos nos arroje que el tablero se estable sin embargo hay que colocarlos en la fotografía anterior podíamos ver que son traves cajón son un poco más estables y se requería nada más bastaba con colocar diafragmas en los extremos sin embargo para traves más esbelta como la Shasto o como las Nebraska se requieren de diafragmas intermedios para esos tableros aquí podemos ver el diseño de un diafragma intermedio para este tipo de traves esto da estabilidad al tablero y evitar pandeo lateral de las traves como se indica en la normativa de la ASTO este diafragma también se hace se revisa en el análisis estructural para obtener las secciones geométricas eficientes y darle un comportamiento como diafragma rígido a nuestro tablero podíamos observar también que en estas traves se requiere auxiliarse de elementos prefabricados que pueden ser las losas para esta etapa podemos hacer una revisión aquí en México les llamamos prelosas o tabletas para conformar una sección compuesta del tablero estas prelosas como se revisan se revisan nada más por las cargas de colado de losa alguna sobrecarga el peso propio del concreto y algún otro aspecto pero ya no se revisa en esta parte los estados límites de resistencia nada más por estado límite de servicio en el momento del colado pero se tiene que realizar un análisis y diseño de esta prelosa son elementos auxiliares debido a la complejidad del proceso constructivo como es eso supongamos que estamos atravesando un río y tengamos que auxiliarnos de un elemento prefabricado para no colar simbra porque la colocación de simbra se hace complicado se tiene que auxiliar de elementos prefabricados veamos en el caso de los cabezales incluso hay elementos prefabricados para columnas en el que posteriormente se hace un postensado se hace para cabezales cabezales presforzados también para losas para losas presforzadas con mediante postensado y eso ya dependerá del resultado del análisis estructural recordemos que el análisis y diseño estructural es un proceso iterativo y cuando no tenemos la solución que nosotros queremos debemos de empezar a jugar con ese diferente tipo de soluciones proponiendo otros elementos como son los prefabricados y presforzados aquí podemos ver que también existen otro tipo de consideraciones que se hacen en los procedimientos constructivos en las etapas de montaje y colado de losas ¿qué pasa cuando presentamos un puente curvo? regularmente no se revisa en la etapa constructiva se revisa en las condiciones finales pero cuando hay un puente curvo existe la posibilidad de inestabilidad en el colado de losa y por eso es que se proponen sistemas anti levantamiento o antivolteo que auxilian en el proceso de montaje o en el colado de losa hasta que alcanzan la condición de diaparco más rígido en esta parte del proyecto se encontró que cuando se colaba la losa el tablero se hacía inestable y se volteaba entonces se propuso un elemento para que generara la resistencia ante ese volteo ese elemento se dimensionó contra esa solicitación siempre hay que tomar en cuenta que las etapas constructivas son de mucha importancia y se tienen que llevar en el análisis del puente también tenemos la parte de las guarniciones o parapetos eso ya el término dependerá de la región en donde estemos también se consideran para diseño estructural esta fuerza P que es la fuerza de impacto de un vehículo es la considerada de acuerdo al camión y se tiene que diseñar de acuerdo a la normativa aplicable o de la región esta carga P varía depende del vehículo de diseño el vehículo de diseño ya dependerá de la especificación particular del puente y se tendrá que diseñar de acuerdo a la normativa de cada país también hay otras limitantes para el diseño de un puente ya en cada país surge la necesidad de crear puentes por la necesidad del tráfico vehicular de salvar claros y existen diferencias de las obras inducidas las obras inducidas ya dependerá de cada región pueden existir ductos de combustible ductos de agua ductos de drenaje que no pueden ser interrumpidas por la construcción de un puente las cuales tienen que tomarse en cuenta para el diseño del puente a veces nos vemos limitado los proyectistas de puentes por esas obras y se les tienen que dar atención y cumplir con la normativa de cada una de esas dependencias dueñas de esa infraestructura también hay que considerar un diseño hidráulico del puente porque muchas veces las estructuras o los puentes no fallan por diseño estructural sino también por un diseño hidráulico no se hizo un diseño hidráulico hidrológico adecuado y puede presentar que en las cimentaciones presente socavación o en la superestructura empiecen a crearse espejos de agua mayores a los considerados y empiece a presentar problemas de de inundaciones en un puente incluso también existen los problemas de derecho de vía que se refiere prácticamente a a la liberación de del paso para la construcción de un puente debido a que existe algún propietario de un terreno o alguien que impida la construcción del puente y que también se tienen que tomar en cuenta como los problemas sociales y de interés político entre otros me gustaría que hubiera más participación en cuestión de preguntas del auditorio para tratar de aclarar cualquier tema en cualquiera de las dos fases que fue en el análisis estructural del CSI Bridge y las consideraciones que se tienen que tomar en las etapas y procedimientos constructivos si vamos a dar unos pues lo que nos queda de tiempo para para preguntas y respuestas si gustan por favor preguntar estamos a su disponibilidad para responder cualquiera de sus preguntas ¿Cuánto tiempo se dio por pensar aquí hubo una pregunta de Alberto Flores Córdoba dice otra consulta ¿En cuánto tiempo se debe de postensar? Como se dijo en la presentación el postensado se aplica una vez que la resistencia de diseño del concreto alcanza su 80% como mínimo esa es una regla general que te define en cualquier manual de preesfuerzo entonces no es el tiempo sino cuando ya se alcanza la resistencia de diseño del concreto al menos en un 80% siente A ver vamos a revisar la sección de preguntas me pudiera facilitar la norma en la cual lo indica el PCI ¿no? sí sí pero bueno vamos a pasar el nombre vamos a pasarte el nombre de los donde indica la norma el PCI el ANIPAC te los vamos a pasar ahí vamos a anexarlos en por correo para que se les pueda proporcionar el PCI y el ANIPAC estos son manuales para pre esfuerzo y ahí considera todos los criterios que se tienen que tomar en cuenta para pretensado y postensado de elementos prefabricados el PCI es un manual de Estados Unidos que se parece mucho al ACI de hecho hacen mucha referencia al ACI para tomar en consideración la teoría de vigas entonces la única diferencia es que es concreto preesforzado ¿Qué es un d 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 Gracias. Vamos a seguir viendo la sección de preguntas. Ok. Estas ya fueron las pasadas. Bueno, al parecer no hay más preguntas. Vamos a concluir entonces las presentaciones. Nada más para recapitular. Ya por último debemos haber contestado las preguntas que nos hicimos al principio. Sobre los objetivos del programa. Y creo que los hemos cumplido. Entonces vamos a entrar a los objetivos que debimos haber cubierto en este programa. ¿Qué se debe considerar? Pues ya sabemos que debemos considerar las partes dinámicas, las partes del sismo, del viento, el análisis estructural, las líneas de influencia. Ya sabemos cómo analizarlo también. Ya hicimos a mano las líneas de influencia longitudinales y transversales. Y ya sabemos un poquito sobre amenaza sísmica y amenaza de viento. ¿Qué resultados debo esperar? Ya más o menos sabemos cómo debemos tomar los resultados que nos saca el análisis estructural en el CCBitch. ¿Cómo debo interpretar esos resultados? ¿Qué consideraciones debo tomar para el diseño que fue toda esta última parte? ¿A dónde ir? Los diagramas de flujo que vienen en el ACI nos van a ayudar perfectamente a diseñar cada uno de los elementos. Esta pregunta también se contestó. ¿Cómo debo diseñar? Pues en los manuales del PCI, del ANIPAC, del ACI, podemos encontrar todas estas consideraciones de diseño y aparte las del ASTO. ¿Y qué afectaciones tendrá el proyecto en la obra? También ya las hemos contestado. Aquí hay que recalcar que la parte más, donde la estructura sufre más, es en la parte de la ejecución en la obra. Muchas veces nosotros hacemos el proyecto ya terminado, como por ejemplo el ejercicio que hicimos en el CCBitch, pero realmente tendríamos que ir con proceso constructivo y ver, por ejemplo, lo de los taludes, si van a soportar las grúas, cómo vamos a colocar nuestras grúas, cómo vamos a ir construyendo poco a poco el puente. Esto también se debe analizar. Entonces, hemos dado en los objetivos un conocimiento muy general, pero muy objetivo, sobre qué se debe hacer para el diseño de los puentes. Bueno, realmente aquí ya hemos resumido estas preguntas que eran como nuestros objetivos principales que queríamos mostrarles. Entonces, nada más sería ver si tienen más dudas. Vamos a dar los últimos cinco minutos para ver si se tienen más dudas y podríamos contestarlas. Gracias. 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 En el Perú está normado aplicando este programa. El programa CCBridge es el que mencionas, Basan. Sí, bueno, la normativa del ASTOR que viene en el CSA Bridge puede ser utilizada para el análisis estructural, obviamente. Aquí la parte que se debe considerar es la parte de sismo, la parte de viento, que ustedes deben ver específicamente de su lugar, ya que vimos que las amenazas son diferentes. Sí, el CSA Bridge, claro que sí te va a funcionar perfectamente para sacar el análisis estructural y sacar la parte de elementos mecánicos. Entonces, sí, no hay ningún problema. Dentro hay una parte también de diseño donde toma el ACI, me parece. Entonces, si su normativa coincide con las que trae el CSA Bridge, pues adelante, no hay ningún problema. También hay que mencionar que nosotros hicimos un puente completo, pero como mencionamos en el transcurso de la presentación, este tipo de puentes completos, pues realmente se hacen para puentes muy especiales o puentes de alto impacto debido a su gran complejidad. En la parte de la práctica, muchas veces los puentes se diseñan simplemente como marcos con las reacciones que nosotros sacamos de la línea de influencias y las bajadas de carga y con eso nosotros damos ya un predimensionamiento muy, muy bueno del puente. Como mencionó el ingeniero Pacheco, se pueden hacer modificaciones prácticas a este tipo de análisis y nos dan muy, muy buenos resultados. Eso se hace ya fuera en los despachos. No se modela, la verdad es raro que se modele todo el puente. Simplemente se modelan marcos con las cargas puntuales y el sismo es estático. Entonces, se puede caracterizar de esa manera. Sin embargo, se mostró en el CCBridge que se pueden hacer ya los sistemas complejos. ¿En alguna región o departamento del Perú se ha aplicado este programa a nivel de expediente técnico? Bien, Bazán, Diego. Bueno, nosotros estamos ahorita ubicados en Ciudad de México. Aquí en Ciudad de México sí es utilizado el CCBridge, que es prácticamente el apartado del SAP 2000. Entonces, sí, al menos aquí en México sí se utiliza, se utiliza bastante. En el Perú, yo he visto que ciertos ingenieros se utilizan para proyectos el CCBridge, pero desconozco qué tanto sea o qué tan famoso sea el programa allá. Pero de que es utilizado en varias partes del mundo, se utiliza. Gracias. 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 Estamos a punto de finalizar el webinar. Bueno, pues muchas gracias. Esperamos les sirvan estas técnicas y conocimientos previos para que ustedes puedan tener un mayor criterio sobre el diseño, sobre los puentes. Entonces, si se dan cuenta, el diseño de puentes es relativamente sencillo para estructuras que son pequeñas y comunes. Sin embargo, entre más grandes sean los claros y más importante sea la obra, pues obviamente las consideraciones sobre el diseño son muchas más. Y las consideraciones de las amenazas, pues también van incrementando. Ya también tienen conocimiento sobre las pruebas que se pueden pedir en caso de que ustedes diseñen este tipo de puentes. Ya saben también los problemas que, o algunos de los problemas que se pueden presentar en la obra. Sí. Ya podemos visualizar de manera general cuáles son los criterios que se tienen que tomar en cuenta para el análisis estructural. También podemos visualizar condiciones finales para estado límite de resistencia, estado límite de servicio, estado límite de fatiga y para estado límite de evento extremo, como lo indica la ASTOP. Lo importante aquí es saber cómo utilizar el programa, pero también qué datos o qué parámetros tenemos que ingresar en el programa. No nada más es aplicar datos y cargar de acuerdo a lo que tiene el CSI Bridge, sino también tenemos que tomar en cuenta las normativas que aplican. El ASTOP nos indica la combinación de carga. El ACI nos sirve para realizar el diseño estructural. El PCI para diseño de elementos presforzados o incluso las normas locales que tendemos que atender para realizar la carga de un espectro de diseño, un espectro de sitio. Los manuales que existen para ingresar un análisis por viento, las velocidades del viento e incluso para las cargas vehiculares. No son las mismas cargas que circulan en Estados Unidos, que es la normativa del ASTOP, que las que se utilizan para el Perú o para México. En Estados Unidos existe un estricto control vehicular y limitaciones para el paso de vehículos sobre los puentes. Ahí definitivamente no se rebasan las capacidades para carga de los puentes si no se ha revisado anteriormente. Sin embargo, en otros países de Latinoamérica se diseña un puente, pero puede pasar que se hagan consideraciones menores a las que va a estar sometido. Por eso es que debemos de atender las consideraciones para cada región. No podemos considerar un HL93, que es equivalente a un HC20, para un puente en México o en el Perú. Tenemos que considerar los vehículos de diseño, las líneas de diseño, los tándem de diseño para la localidad en donde se va a evaluar o se va a proyectar ese puente. Entonces, tenemos que hacer énfasis en que el programa es una herramienta simplemente, pero las consideraciones que se tienen que ingresar en ese programa son de acuerdo a la localidad, a la importancia de la estructura y a las consideraciones aplicables según cada normativa. No sé, ingeniero Omar, si quiere agregar algo más para hacer el cierre del webinar. Pues nada más darle las gracias a la Universidad Nacional de Piura, a TQI, a Kaizen, por habernos invitado. Y pues muchísimas gracias al auditorio, gracias por sus preguntas, esperamos que les pasen nuestro contacto por si tienen dudas más adelante, estamos a su disposición para responder cualquiera de ellas. Bueno, vamos a terminar el webinar. Buenas tardes, ¿se han aplicado el análisis no lineales en puentes? Esto lo pregunta Diego. Sí, claro, se hacen análisis no lineales y de hecho también se hacen análisis de confiabilidad. Estos análisis no lineales sirven para ver cómo va a comportarse el puente al momento de que va perdiendo resistencia y rigidez en una degradación conforme al tiempo que nos vaya induciendo el sismo o el viento. Y los análisis de confiabilidad son de hecho derivados de estos análisis no lineales y de los que se derivan pues todas las normativas, el PCI, el ACI, el ANIPAC que nosotros tenemos ahí. Las pruebas de confiabilidad en los puentes son hechas por los análisis no lineales. Claro que sí, y el programa de C.C. Ibridge sí considera análisis no lineales, tal vez no tan refinados, pero sí, sí hace análisis no lineal. Bueno, esperamos haber resuelto sus preguntas y vamos a dar por terminado el webinar. Un saludo desde México a todos y hasta luego.